Hola demonios, nuevamente estamos con el querido Luis Anino, como ya lo comentamos en un video anterior, él es un especialista en lo que yo denomino la ufología internacional, por llamarla de alguna forma, él conoce mucho sobre lo que pasa en el mundo, sobre el tema OVNI, a nivel oficial y demás. Como decíamos en un video anterior que hablamos sobre el Pentágono y otros temas, él tiene una página que es orbitacero.mendoza.blogspot.com, donde ahí pueden acceder y ver un montón de artículos que él sube casi a diario. Y hoy lo traje para, lo invité mejor dicho al canal, para hablar sobre un tema que si bien no es nuevo, inclusive no es nuevo en el ámbito ufológico, en los últimos tiempos se está volviendo a retomar y se está empezando de a poquito a hablar de él. Quizás no tanto en Argentina, pero sí, como decía, a nivel internacional es un tema que se está empezando a circular, que son los metamateriales. Entonces, en este video, básicamente lo que queremos hacer es un poco para conocer qué son los metamateriales, que nos haga una introducción a este tema. Así que, Luisito, un fuerte abrazo hacia la provincia de Mendoza. Contanos un poco qué es o qué son los metamateriales. Hola, Carlitos, qué gusto estar nuevamente con vos. Bueno, este tema, como bien mencionás, parece nuevo, pero no lo es tanto. En todo caso, lo que es nuevo es este nuevo bordaje y este nuevo impulso que se le está dando a este tema, justamente. Uno puede utilizar una manera sencilla de definir a los metamateriales como aquellos elementos que son de naturaleza artificial y que poseen propiedades que no se encuentran en la naturaleza. Generalmente, cuando hablamos de elementos artificiales, lógicamente, la idea que uno automáticamente asocia es que es un producto científico y tecnológico. Es decir, existe por detrás el uso de personal capacitado, una tecnología avanzada y todo un desarrollo científico por detrás. De hecho, el desarrollo de los metamateriales no es algo nuevo. Existe desde la Segunda Guerra Mundial y estuvo muy ligado particularmente con el desarrollo de las armas atómicas. De hecho, muchos de estos metamateriales, que aparecen como elementos nuevos en la tabla periódica, son elementos que han sido obtenidos mediante el uso de aceleradores de partículas y de reactores nucleares. El hecho es que estos elementos, que suelen presentar características particulares en cuanto a que alteran las ondas de luz y sobre todo las ondas sonoras, se caracterizan por tener una vida efímera, es decir, duran muchísimo menos de una fracción de segundo. Por lo tanto, al menos para nosotros con nuestra tecnología disponible, más allá de su estudio como para la investigación científica, no tiene otro tipo de aplicación para nosotros actualmente. Pero, en la discusión ufológica, el tema de los metamateriales ha sido traído a la luz hace ya un año y medio, cuando se dio a conocer en el New York Times que en el seno del Pentágono había estado funcionando entre 2007 y 2012 el programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas. Cuando se dio a conocer esa noticia, ahí tuvimos conocimiento que el principal contratista del Pentágono que estuvo involucrado en todo esto era un empresario, es, o era en ese entonces, bien digo, un empresario norteamericano de nombre Robert Bigelow, que es una persona que tiene un historial muy importante en cuanto al interés en el tema, no solo del fenómeno OVNI, sino también fenómenos paranormales, por ejemplo, y todo este tipo de temas que forman parte de lo que es el borde de la ciencia. Y, bueno, este empresario recibió un presupuesto negro de parte del Pentágono para un poco sustentar económicamente el funcionamiento de este programa. Se contrataron investigaciones de académicos de distintas universidades y de laboratorios norteamericanos para que ofrecieran distinto tipo de respuestas ante planteos hipotéticos relacionados con física, tecnologías muy avanzadas, sistemas de propulsión, de sustentación, etc. Y la noticia decía algo que en su momento llamó la atención, pero menos que el hecho de que se reconociera que el Pentágono había estado investigando, ni siquiera, que en una instalación en Nevada supuestamente se habían albergado, se hablaba de aleaciones metálicas y otros materiales de presunto origen extraterrestre. El hecho es que esa noticia con el tiempo fue desmentida, se hicieron algunas precisiones, pero el hecho es que ahí quedó dando vuelta la idea que no solo se investigan o se investigaban los ovnis, sino que se estaba investigando algo más que eso y era evidencia física que podía estar asociado o se le podía atribuir a este fenómeno ovni, ¿no? Como bien mencionaste en la introducción, hablar de restos es algo que viene de 1947. Uno no puede dejar de mencionar automáticamente y le viene a la memoria el famoso caso Roswell, ¿no? Que, bueno, tanta difusión le diera el recientemente fallecido Stanton Friedman, ¿no? Bueno, el hecho es que no solamente se tiene registro de ese caso, sino que a lo largo de la historia han habido otros incidentes en donde habría quedado algún tipo de vestigio material que estuviera justamente y directamente asociado con fenómenos aéreos inusuales. El hecho es que actualmente se sabe, por ejemplo, que una empresa que se llama Sudestar Academy está llevando a cabo investigaciones, estudios sobre este tipo de metamaterial. en este caso no lo hace de un modo directo, sino que generalmente se subcontratan a otras empresas tecnológicas que tienen los recursos tal vez más precisos o más adecuados para llevar a cabo ese tipo de análisis o de estudios y al menos sus estudios están dando muestras por lo menos lo que está haciendo y esto siempre hay que aclararlo para que quede constancia, ¿no? De que existen indicios que estarían o permitirían inferir que se trata justamente de un material que no estaría originado en nuestro planeta. Acá aparece una palabra clave que es el tema de los isótopos o la composición isotópica de los elementos con los cuales están constituidos estos metamateriales. Hay otro investigador que también está muy involucrado en este tipo de investigaciones se llama, es el doctor Gary Nolan Gary Nolan trabaja en equipo con otra persona muy conocida en el ámbito de la ufología y también un enorme divulgador que es el doctor Jacques Vallée y bueno, Gary Nolan en algunas entrevistas que él ha dado ha reconocido que en los análisis que ellos están haciendo en su laboratorio allá en Stanford, en California están encontrando ciertas anomalías isotópicas ¿qué quiere decir esto? que los elementos de la tabla periódica en nuestro planeta tienen una determinada composición isotópica si ese tipo de elementos los buscáramos, los encontráramos en otra parte del sistema solar o más allá, en otra galaxia esos mismos elementos tendrían otra composición isotópica diferente bueno, lo que están al menos dando a entender estas investigaciones es que justamente estos restos, estos metamateriales que se han encontrado que están asociados con fenómenos aéreos inusuales presentarían anomalías isotópicas lo cual a ellos les está permitiendo inferir en principio y esto, insisto, requiere de múltiples verificaciones y comprobaciones bueno, su origen o su procedencia sería extraterrestre si esto llega a confirmarse lógicamente quizás podría ser la explicación de por qué actualmente se le está prestando tanta atención y se está tratando de retomar con seriedad la investigación oficial OVNI al menos en los Estados Unidos para resumir a ver si entendí bien los metamateriales los seres humanos los venimos investigando desde hace muchos años vos hablabas del 47 con la era atómica y demás pero hasta ahora el desarrollo que hizo el humano es muy limitado porque estos metamateriales que desarrollan los humanos duran apenas segundos por lo que decías al principio se supone que los OVNIs si son naves tecnológicamente más avanzadas o sea, son naves sólidas esto lo aclaro porque por ahí hay algunas hipótesis que sostienen que el fenómeno OVNI es psicosocial bueno, pero suponiendo que los OVNIs sean naves tecnológicamente avanzadas su composición la composición de estas naves estaría compuesta por metamateriales lo que nosotros llamamos metamateriales entonces por eso es tan importante obtener restos de esos objetos para su estudio, digamos para hacer lo que se llama ingeniería inversa bueno, justamente esta última expresión es clave en esto y hay una persona que yo creo que también es central en esta discusión o este debate y es Bob Lazar esta persona que en su momento en 1989 primero con identidad reservada y luego expuesto ante las cámaras y entrevistado por el periodista George Knapp en ese entonces él en ese momento decidía haber trabajado en instalaciones secretas en lo que se conoce como el Área 51 y ahí se hablaba y se decía que había estado en contacto con platillos borradores y que incluso había estado él trabajando en su sistema de propulsión en un sistema de propulsión que según él implicaba la antigravedad y ahí en ese entonces recordemos hace 30 años atrás él hablaba de que se empleaba un elemento que era el elemento 115 le decía y vale decir que en esa época al menos la tabla periódica el elemento 115 no existía es algo que fue descubierto en la primera mitad de la década pasada hace 14-15 años atrás entonces uno bueno lógicamente tiene que plantearse sobre estas expresiones de Bob Lazar y bueno también induce uno a pensar en esta idea de que se esté trabajando efectivamente en tecnología inversa e incluso bueno la duda si estos reportes de avistamientos que se vienen conociendo últimamente los videos difundidos por el Pentágono qué es lo que registran si registran algo que sea producto de la ingeniería inversa y de origen terrestre o si es algo de origen extraterrestre pero en cualquiera de los dos casos se está hablando y va se percibe y se nota por lo que indican los analistas que es una tecnología avanzada pero retomando un poco el punto inicial los metamateriales incluso este elemento 115 ahora actualmente lo podemos hacer pero su existencia es efímera pero cuando estamos hablando de restos materiales estamos hablando lógicamente de algo concreto algo duradero algo que implica una manufactura un procedimiento de fabricación estamos hablando bueno de algo más complejo y lógicamente con una inteligencia por detrás que yo creo que acá está la clave y el interés de todo esto recordemos que hay varios casos donde relacionados con el fenómeno OVNI donde quedaron restos como el caso Ubatuba en Brasil la década del 50 el caso Tacuarembó en Uruguay la década del 70 vos recién mencionabas a Jacques Vallée una persona que está relacionada con la investigación de estos metamateriales hace muy poco tiempo un año y medio un par de años estuvo Jacques Vallée de nuevo en Argentina por el caso de Juan Oscar Pérez para volverse a encontrar con el caso de Juan Oscar Pérez pero pero también aprovechó a llevarse algún material o parte de algún material para analizarlo contanos al respecto que sabes bueno tal cual como señalás y acá bueno tiene mucho que ver una amiga nuestra en común la querida Silvia Pérez Simondini Silvia bueno es la que administra la que maneja el Museo del OVNI en Victoria y allí bueno ella tiene bajo su custodia y su cuidado distinto tipo de elementos publicaciones revistas videos restos de mutilación de ganado y en algunos casos hay chatarra espacial que es muy interesante también ver eso y entre esa colección de piezas habían unas que son estas que vos mencionás que estarían relacionadas con un incidente ocurrido en Ubatuba a fin de la década del 50 en Brasil que serían restos de una explosión probablemente de un OVNI digámoslo así claramente estas piezas llegaron vía Nicolás Ojeda que las donara al museo y en esta visita de Jacques Vallée a la Argentina con motivo de desarrollo de esta película documental testigo de otro mundo que bueno retrata esta historia de Juan Oscar Pérez Jacques Vallée también mostró interés durante su visita al museo sobre esta pieza en particular porque él ya estaba detrás de esa investigación él ya conocía otro material que había sido analizada previamente y que había llegado digamos a sus manos por otras vías por Olavo Fontchis por Coral Lorenzen por otras personas el hecho es que de pronto aparecen estas nuevas piezas que están ahí estaban ahí en en Victoria que estaba constituida por dos muestras una muestra A y una muestra B bueno acá interviene nuestra amiga Andrea Pérez Simondini quien las ofrece para su análisis y su estudio científico allá en California que da entonces este material bajo la custodia del doctor Jacques Vallée y es sometida a estudios de manera conjunta con el doctor Gary Nolan que había mencionado bueno previamente en estos análisis lo que surge digamos como como primera instancia es que de las dos muestras una no presenta anomalías por decirlo de alguna forma ¿no? mientras que otra muestra una variación isotópica en uno de sus componentes que es el magnesio que en sus proporciones no no serían las esperadas de una muestra testigo y como una hipótesis y lógicamente insisto con esto cuando estamos hablando de una hipótesis algo que tiene que ser confirmado se especula lógicamente con que al no tener las características esperables que tendría que tener ese material acá en la tierra podría ser vamos a usar el potencial originado fuera de nuestro planeta y como ese avistamiento está directamente asociado con la observación de un ovni lógicamente ese metamaterial asociado a ese ovni nos estaría indicando en potencial que ese ovni tiene un origen extraterrestre que es la vieja discusión en materia ufológica sobre cuál es el origen del fenómeno y por supuesto la más vieja de todas las hipótesis la hipótesis extraterrestre así que quizás dentro de poco tengamos alguna novedad sobre eso ya que así como existe una serie documental que se va a estrenar ahora dentro de poco en History Channel Unidentified se llama también se está trabajando en un documental en donde intervienen Jamie Foxx y Lee Spiegel ellos sobre todo Lee Spiegel históricamente estuvo muy bien relacionado con Jack Spallet ya que ambos de alguna manera estuvieron involucrados y participaron en ese esa famosa conferencia ovni que llegó a Naciones Unidas en 1978 así que Lee Spiegel él contó que había tenido en su poder estas muestras y que esas muestras le parecían increíbles y él reconocía y decía que eran muestras de Ubatuba él nunca confirmó que había estado con Jack Spallet pero por asociación de ideas uno tiene que concluir que estuvo con él y que esas muestras corresponden a lo de Ubatuba y que lógicamente son las muestras probablemente que les diera nuestra amiga Andrea y bueno nuevamente Gary Nolan insiste con esta idea que las anomalías existen y ellos no se apresuran a confirmar sobre su naturaleza ellos muy prudentemente lo que están haciendo es compartiéndolas con otros científicos con otros académicos para que cada uno por su cuenta en una forma de revisión por pares den su opinión para que bueno cuando se logre digamos una masa crítica importante den un paso adelante y bueno presenten esa información ellos este han logrado acuerdos con publicaciones importantes para que en caso de que tengan una respuesta contundente y que luego de haber sido revisada por pares puedan ofrecerla para su publicación y su divulgación lo cual no va a implicar que digan bueno estas muestras son de Tau Ceti o vienen de Nímedo o vienen de Orión ni nada de eso van a decir esto lo obtuvimos en tal lugar en relación con tal fenómeno y presenta este tipo de características que son anómalas las deducciones luego deberán llegar sobre todo las conclusiones y las críticas por supuesto deberán venir de la comunidad científica primero y bueno del resto de la sociedad que quiera conocer sobre este que están sobre estos metamateriales cuál es su origen y su naturaleza así que bueno hay que estar muy atentos al devenir de estas novedades como bien decís vamos a estar atentos a cualquier novedad al respecto la idea es que en el futuro es seguir hablando sobre metamateriales que es un tema como les decía que por ahí no está muy conocido actualmente hay mucha gente relacionada con el tema OVNI y está bueno que se sepa así que agradecerte nuevamente Luis por tu tiempo tu muy buena predisposición tus conocimientos da para hablar mucho más pero prefiero terminar este video acá y después como te decía más adelante vamos a seguir abordando nuevamente este tema te mando un fuerte abrazo desde La Plata un abrazo hacia la provincia de Mendoza y gracias por todo un gusto Carlos como siempre y bueno esperando tu próxima convocatoria para seguir hablando sobre este tema que tanto nos apasiona así que bueno un abrazo grande para toda La Plata y para vos en especial suscríbete a laicitas